Hay algo que aún no sabes Existen rumores que dicen que ocurrió una tarde casi al anochecer Todo se convirtió en la oscuridad Una horrible quebra inundó hasta donde alcanzaba la vista Ahora te encuentras en ese lugar El lugar donde la magia se convierte en luz Donde el color se convierte en diversión Donde el ruido se convierte en ritmo ¿Estás preparado? Bienvenido a la fiesta de las fiestas Big DJ Bruno David López David López En sección DJ Bruno y David López ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.